Parceros, bienvenidos a un video más. Andrés y yo, ¿cómo vamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde nos vamos? Tenemos ahí la Cali, la 26 y tenemos la 30 ya. ¿Se ve más rápido? Arranquemos. No, que original. Venga muchachos, les muestro antes de que arranquemos el video. Es que vean. Ayer se le hizo un cambio a esta moto. No sé si ahí vean. Pero vean que ya no es roja, sino es azul. Entonces se ve bacana la moto porque se ve original. Es la misma parte que tenía roja. Lo que se hizo fue ponerle el papel azul encima y quedó una nota, parce. Se ve original. Bueno, vamos, arranquemos. Bueno muchachos. Bienvenidos a este nuevo motovlog. En este momento vamos a trabajar. Vamos para una reunión. A ver si conseguimos más camello muchachos. Porque he estado muy apagado con el tema de redes sociales. Se ha estado trabajando con clientes. Produciéndoles contenido. Trabajando para las redes de ellos. Y he descuidado las mías. Entonces pues hoy con Andrés vamos a reactivarnos con ese tema. Ay, paso rápido. A reactivarnos con ese tema. Entonces vamos a reunirnos con un cliente. Entonces caminenme a acompañar en este motovlog. Entonces vamos a hacer varias cositas. Parque, ya que... Como me hace falta la NS. Y esa NS de Andrés que es tan bacana. A la NS de Andrés lo único que le hace falta es un frente invertido. Porque él ya tiene tijera de Duke 200. Y la tiene bien jugueteadita. Esta moto me encanta. Parque, esta Jig 650. De verdad para la ciudad. Es muy bacana. Se siente muy bicicleta. Se deja manejar súper breve. Bueno muchachos. No sé cuándo estén viendo este video. Pero los invito a que vayan. Se den una vueltica por mi cuenta de Instagram. Porque quizás todavía puedan participar por un GPS para cuidar tu moto. Sí señores. En videos pasados les mostré que le instalamos la alarma y el GPS a esta moto. Porque es súper importante por su seguridad. Y como a mí me gusta proteger las motos. Y que ustedes también las protejan. Entonces decidí regalarles un GPS muchachos. Entonces pues esa es una forma. Una pequeña forma de agradecerle todo lo que hacen ustedes por mí. De ver los videos. De verdad con eso me apoyan un montón. Entonces pues una forma de devolverles a ustedes un poquito eso. Es poderles regalar cositas de las que yo uso a diario. Entonces pues nada muchachos. Ojalá puedan participar. Y ojalá alguien que lo necesite. Se lo pueda llevar. Porque parte es completamente gratis. Y si usted está acá en la ciudad de Bogotá. Yo les regalo la instalación. Para que se la instalen como debe ser. Me hace mucha falta la pulsar. De verdad. Ya próximamente les contaré. Qué ha pasado con la pulsar. Por qué no la volvieron a ver. Por qué no les conté nada. Pero pues mientras. Pues parte me disfruto esta moto. Que me hacen el favor de prestármela. Esta moto no es mía. Para los que pensaban que cambié la pulsar por esta no. Esta moto es de una amiga. Y ella me hace el favor de prestármela. Y pues yo. De paso también le ayudo. A equipar la moto. Ay verdad que si iba a seguir derecho. Ya que vamos a voltear. Yo le hago el favor. Y se la dejo bien equipada. Con las mejores cosas de protección. Y seguridad. Y pues de paso hago contenido. Porque yo sé que muchos de ustedes. Que ven mis videos. Uy esto no te vas a hacer. Me metí re mal. No acá ya hago la fila. Muchos de ustedes. De los que ven mis videos. Tienen la Gixxer. Y pues quieren saber. Que se le puede hacer la moto. Entonces. Ahí en mis videos. He tratado de hacer eso. De mostrarles. Que pueden hacer ustedes. Con esta moto. Que le pueden instalar. Ya le instalamos a esto. Temas de protecciones. En caso de una caída. Y accesorios de seguridad. Alarma y GPS. Entonces espero. Más adelante. Poderles documentar a ustedes. Algo que me parece súper importante. Y es la mejora. En iluminación. Esta moto no está tan grave. De iluminación. Pero. Siempre se pueden mejorar. Y mejorar para bien. Parse. Que delicia andar en moto. En estos días. A Camogotá. De verdad. Andar en moto. Con un clima así. Soleadito. De Bogotá. Es una nota. Parse. El ABS de esta moto. Es una nota. Para los que nunca han manejado moto con ABS. Cuando a ustedes se les activa el ABS. Ustedes sienten que la manigueta del freno. Les hace así. Porque como el ABS lo que hace es soltar el freno. O sea. Suelta el freno. Y vuelve y lo aprieta muchas veces. En cuestión de no sé. Milisegundos. Dos horas después. Bueno muchachos. Ya salimos. De la primer reunión. Ahora vamos para la otra. No sé cómo hacemos. Como por esta. Bueno muchachos. Estamos en una reunión con una marca. Oiga. Ojalá pueda salir ese convenio. Porque. Parce. Les traería a ustedes muy buenos beneficios. Entonces. Sería bacanísimo. Vamos. Lo sigo. Esta moto se ve muy bonita. Ese disco se ve muy bacano. Es con la ala. Parce. Yo siempre me pierdo acá. Uy. 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 Ya llegamos. Si parce. Es que yo siempre me pierdo por acá. Uy. Uy. Ya vende que se pasó ahí en rojo o qué. Vamos a ir a la entrada del parque. A verlo acá. Bueno. Vamos a dar toda la vuelta. Más adelante. Menos mal biletrero. Parce. Los parqueaderos acá. Para entrar a los centros comerciales en moto. A veces son una mamera. Porque como que no habilitan la entrada de motos por todo lado. ¿Será que nos pasamos? Disculpe. Para entrar en moto al centro comercial. Por donde. ¿Está el parqueador de las motos? Ahí está. Donde está el cuerpo. Bueno, está la carpetilla. Ahí está la entrada. Gracias. Muy amable. Buen día. A ver. Qué chévere la gente así amable. Ah, sí. Vean. Ahí está. Sí. Nos quedó ahí la duda, parce. Bueno. Acá es la entrada. Bueno. Es la primera vez que vengo a este centro comercial. En moto. Vamos a ver cómo es la vuelta. Vean. Vean. Para esto es que sirve la tapita la gasolina. Ah, bueno. Vean. Que acá uno de una en el parqueador de motos. Va a echar el derrape, el derrape. Ah, quieto. Santiago Drift. Ah, vean. Andrés también usa el arma de la misma, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a ponerla para que haga bulla. Oh, qué áspero. Está también SX-21, ¿no? Sí, está también SX-21, como la de la pulsa. Bueno, fuímonos. Bueno, muchachos. Ya otra vez en la calle. Bueno, les cuento que vinimos a una reunión. Vamos a ver si puede salir algo. Bacanísimo que salga. Porque, parce. De las dos reuniones en las que estuvimos hoy, de ambas va a haber beneficios para los... De ambas pueden haber beneficios para ustedes en caso de que lleguen a salir. Entonces, pues nada. Échesen ahí una rezadita por nosotros para que ese camellito salga y pues podamos traerles beneficios a ustedes. Ahora vamos para otros compromisos, pero ahorita uno muy importante y es que tengo que ir a visitar a unos amigos, a los de Custom Paint Bogotá. Aprovechando que estamos por acá, por este sector, me voy a ir a saludar. ¿A la primera de mayo? Sí, porque no sé cómo más llegar. ¿Y ese micrófono, ese es el micrófono? Del MediaMood. ¿Y ese donde va conectado? Es una carcasa y ahí se conecta a la cámara. Ah, bueno, muchachos. No sé si han notado... ¡Uy, boñuelo! No sé si han notado que el audio ha cambiado un poco. Todavía estoy haciendo pruebas porque estoy usando el MediaMood para grabar los videos y pues tratar de mejorar el audio. La verdad no sé. Ahorita hay mucho viento. No sé si me escuchen, si solo escuchen el viento o qué. Pero pues nada, ahí voy haciendo pruebas. La idea es cada vez mejorar y pues parce, me gasté 500 lucas en este accesorio con el objetivo de mejorar el audio y hasta el momento no he obtenido el resultado que quiero. Entonces estoy probando diferentes configuraciones para poder... pues para poder dar resultado. Parce, esto está súper cambiado con esa mano de horas. Esto está súper cambiado y ellos están ahorita todos escondidos por esa hora. O sea, es detrás de estas latas. Bueno, para los que no conocían donde es Custom Paint Bogota. Acá es, muchachos. Buenas. Ahí va, Omar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Bueno, muchachos. Ya salimos de acá y Andrés conoció donde es Custom Paint Bogota. Parce, acá es todo el tema de personalización de motos. La pintura para las motos es acá. Parce, hoy ha sido un vlog en el que vamos a estar, en el que hemos estado todo el día en la moto. Ustedes no han visto todo lo que yo he hecho. Solo no han visto los trayectos, pero parce, hemos estado en buenas reuniones hoy porque toca camellar, muchachos. O sea, de verdad, llevo más o menos seis meses donde le he bajado mucho la guardia, el contenido, el trabajo, por estar trabajando en mi otro trabajo, por decirlo así. Entonces, pues nada, parce. Quiero retomar esto de las redes porque esto es lo que me gusta, me apasiona. Pero pues toca frenarlo un poquito porque parce, uno no puede descuidar todos sus proyectos. Entonces, hay que buscar el equilibrio de poder trabajar en todo un poquito. Buenas. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué más? Bien, ¿cómo van? Vean al gerente. ¡Hola! Ya muy gerente, veanlo. ¡Ah, qué madre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Feliz cumpleaños, Santi! Muchas gracias. El perro anti explosivos. ¡Feliz cumpleaños, Santi! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias!